Hola a todos, continuando con lo presentado anteriormente en el primer video aquí mostramos la segunda parte del simulador de una línea telefónica en Simulink de MATLAB nos pareció pertinente presentarnos pues entonces somos Héctor Heredia y quien les habla Robert Álvarez somos ambos estudiantes de ingeniería electrónica de la Universidad Industrial de Santander a continuación mi compañero Héctor les dará una especie de repaso de lo que se vio en el primer video y una visión general de lo que será la temática que abarcará esta segunda parte buenas, recordando un poco las temáticas abordadas en el video anterior los temas fueron los siguientes compansión o ley A, cuantización, modulación por pulsos codificados PSM el funcionamiento de un canal alámbrico, ruido gaussiano, periodogramas, densidad espectral de potencia o PSD y el proceso de recuperación de la señal transmitida nuestro simulador quedó en el siguiente estado contaba con un único usuario que transmitía la información mediante la siguiente línea y sufrió los diferentes efectos explicados en el video anterior bueno, que veremos en este nuevo video en este nuevo video explicaremos el modelo de capas el multiplicado por división de tiempo o TDM diagrama de ojo y la tasa de error de bits o VER bueno, empezaremos con el modelo de capas el modelo de capas es una forma organizacional de representar y modelar las diferentes etapas de un sistema con el fin de detectar anomalías de manera eficaz ¿cómo funciona el modelo de capas? entonces cada capa contiene una transformación de la señal y la manera en cómo ésta vuelve al estado inicial como se ve en el diagrama, la señal que se ingresa es la señal A y luego de pasar por la capa sufre una transformación y se convierte en la señal B la capa debe poder tomar esa señal B y permitirle sufrir una transformación para que ésta se convierta en la señal A nuevamente veamos esto en nuestro simulador aquí en nuestro simulador hemos separado las diferentes capas por ejemplo, a esta primera capa llamamos la capa de usuario es en donde se realiza la llamada o la información se ingresa al sistema y acá se escucha o se entrega la información a un usuario esta es nuestra segunda capa que hemos denominado capa de TDM una capa de ley A una capa de cuantización y de cuantización una capa de modulación PCM que contiene de modulación PCM la capa de conversión bipolar a unipolar y de unipolar a bipolar una capa de transmisión y recepción y por último el cable coaxial ahora, para empezar a revisar el sistema la primera gran diferencia que encontramos está en esta capa que en vez de tener un usuario estamos trabajando con tres y lo que vemos aquí es que estos tres usuarios posteriormente envían su señal cada uno a el proceso de multiplicación por división de tiempo o TDM y que al final seremos capaces de recuperar la señal que está enviando cada uno de estos luego de todo el proceso que realizará el sistema bueno, ya habiendo terminado de explicar el modelo de capas pasamos ahora a explicar TDM o multiplexación por división de tiempo ¿cuál era el problema? el problema es que existían muchos usuarios y si cada usuario transmite su información por un canal se tendrían muchos cables de transmisión lo cual generaría obviamente saturación de espacio en hardware y costos elevados para la empresa proveedora de servicios la solución planteada fue precisamente la multiplexación por división de tiempo ¿qué es la multiplexación por división de tiempo? entonces es una forma de codificación con la que se puede transmitir la información de varios usuarios por un solo canal como se ve en este diagrama de acá ¿en qué consiste más a fondo la multiplexación por división de tiempo? imagínense que en nuestro sistema ingresan tres señales de información como se ve en este diagrama de acá medios círculos, medios cuadrados y unos triángulos la multiplexación por división de tiempo toma una muestra periódica de cada una de esas señales y la señal resultante termina siendo muestras de cada una de esas señales sumadas ¿cómo vemos esto representado en nuestro simulador? bueno, en la capa de TDM ingresamos a a nuestro muestreador para TDM y vemos como se muestrea la señal mediante este retenedor de orden cero esa señal que ha sido muestreada sufre una multiplicación con una señal de sincronización o reloj bueno, luego de que esta señal ha sido multiplicada por el reloj y ha sufrido un desfase como se ve acá y se ve acá la señal resultante de cada módulo de estos se suma en este módulo de acá en un sumador y resulta, como mencionamos antes en una única señal que contiene la información de cada uno de los canales para ver ahora que le ocurre o mejor dicho cual es la salida del modulador de TDM miramos mediante un osciloscopio entonces aquí corriendo la simulación que llegamos a observar aquí se ven las tres señales que van y tenemos tres señales para cuatro canales lo que se ve aquí es que uno de esos cuatro viene siguiendo cero porque no hay ninguna señal corriendo por ahí y aquí observamos uno, dos, tres niveles diferentes en la señal de salida y un cero lo que ocurre periódico es lo que ocurre cada vez que termina un ciclo si podemos observar aquí existe uno, dos, tres niveles y vuelve la señal de cero y así consecutivamente ¿qué quiere decir esto? que se está realizando bien el proceso de TDM y cada uno de estos cambios representa el valor de cada una de las señales que va viajando a través del medio bueno, explicaremos ahora el funcionamiento de estas dos capas recuerden que en la descripción del video pueden encontrar el simulador realizado en el video anterior las diapositivas y este simulador que estamos actualmente realizando explicaremos ahora el funcionamiento de este módulo de transmisión el cual está compuesto por un módulo un submódulo de ganancia y un filtro análogo de frecuencia de corte de 300.000 rayones por segundo y un módulo de ganancia de amplitud 10 el fin de este módulo de transmisión es tomar la señal que nos entrega el conversor unipolar a dipolar amplificarla y garantizar que esta sea una señal análoga que puede ser transmitida por el cable coaxial la amplificación tiene como fin que la señal que se reciba no sea señal que se ha distorsionado a grosso modo por el ruido y la atenuación que el canal agrega bueno en el módulo de recepción tenemos un subsistema en el cual vemos que se identifica un alto o un bajo de la señal y luego de esto la señal pasa a ser muestreada y sufre un retardo el fin de ese retardo es poder comparar la señal que ha sido transmitida y recibida para poder calcular la tasa de error de bits que mi compañero explicará más adelante bueno nuestro canal tiene diferentes variables que tendríamos que ingresar esas variables como explicamos en el primer video siguen siendo las mismas el ancho de banda del canal la potencia del ruido y la atenuación del canal bueno hay que tener cuidado porque acá este factor de ganancia tiene que ver mucho con la señal que se puede recibir y con la atenuación que sufre la señal que ingresa a nuestro cable coaxial tiene que encontrarse un valor posible en el que la señal que se transmite sea todavía parecida a la señal que se recibe pueden comparar con el simulador cambiando esos valores y ver con un osciloscopio que sucede ahora veamos que sucede la señal que entra al canal cuando pasa por este mediante el osciloscopio vemos que esta está afectada por el ruido este ruido puede causarnos problemas a la hora de identificar efectivamente donde hay un 1 y donde hay un 0 aquí no se alcanza mucho efecto de la señal de ruido pero igual es un problema para nosotros habiendo ya revisado el efecto de la señal del canal sobre la señal que estamos utilizando ahora nos sería muy útil el uso de esta herramienta que es el diagrama de ojo para que sirva un diagrama de ojo aquí lo podemos explicar de este diagrama el cual tomamos de este artículo que se llama iDiagram Basics un bueno donde se explica a grosso modo que es un diagrama de ojo entonces aquí en el esquema que vemos nos dice que la cantidad de distorsión la podemos ver de esta manera donde vemos el ojo abierto la distancia o si la distancia que hay entre este punto y el tope de la gráfica y esta pendiente que vemos acá nos indica la sensitividad al error de timing que es esto nos indicaría más que todo la dificultad para poder medir la diferencia entre un 0 y un 1 aquí está que entre menor sea mejor va a ser y tenemos que el mejor tiempo para tomar una muestra es este acá el centro del ojo donde vemos el ojo mayormente abierto bueno además también tenemos esto la medida del jitter que vendría siendo el jitter el jitter es ese especie de tiempo que se demora la señal entre establecerse entre un 0 y un 1 y lo podemos medir pues tomando sabiendo cuánto es el tiempo que hay entre este punto y este punto ahora veamos esta medida del diagrama de ojo en nuestro simulador aquí se ve cómo se forma el diagrama se alcanza a observar la pendiente aquí veríamos las relaciones señal ruido si quisiéramos medirla vemos aquí la cantidad de distorsión de la señal y el jitter pues sería esto que tenemos aquí si pudiéramos alcanzar a verlo completamente es posible verlo completamente lo único que se necesita es esto el transport delay correrlo un poco aquí vemos que si afectamos el delay por ejemplo a 25 el diagrama de ojo se ve alterado ya aquí vemos cómo se va corriendo y pues por lo menos aquí podríamos tener una medida más exacta del jitter porque lo tenemos todo disponible volvemos a poner esto aquí en 15 y damos ok tenemos la simulación y corramos de nuevo listo se forma el ojo centrado de nuevo que es lo que queríamos para poder examinarlo de mejor manera aquí están los parámetros del diagrama tenemos que detener la simulación los parámetros del diagrama aquí encontramos esto que serían importantes mirar que tengamos 40 que es esto trace display son la cantidad de muestras que nos está mostrando en un cuadro aquí estamos viendo 400 y dice symbols por trace nos estaríamos mostrando solamente un bit listo esto sería el diagrama de ojo y nos sirve para identificar cuál sería el mejor tiempo de decisión o identificar mejor el nivel alto y el nivel bajo de la señal que tenemos bueno ahora explicaremos una manera de saber qué tanta información se está perdiendo en relación a la información que está entrando al sistema entonces cómo vemos esto mediante esta herramienta que llamamos el error rate calculation o que nos calcula la rata de bits perdidos esto que necesitamos saber entonces bueno vemos que aquí usamos este bloque el error rate calculation simplemente tenemos que cuadrar que tenga el parámetro stop simulation para que pueda trabajar con una herramienta en el matlab llamada vertu que mostraremos en un momento ok aquí vemos vemos la relación de bits enviados bits recibidos y aquí está el error de esos bits y aquí vemos cómo va esto al espacio de trabajo pero en sí qué es esto es lo que es la energía de los bits hacemos una gráfica la gráfica de ver donde se compara la energía de los bits con la relación señal a ruido y esto nos da la cantidad de bits que se está perdiendo cómo manejamos esto con la herramienta vertul de matlab que se llama de muy sencillo se escribe esta palabra vertul y se llama este cuadro usamos la simulación monte carlo que es la más acertada que encontraremos aquí y aquí ingresamos la variable que mandamos al workspace y aquí los criterios de parada aquí es necesario que llamemos el archivo y listo se le da en run para ahorrar tiempo ya esta simulación se realizó y se encontraron estas dos gráficas porque son diferentes son realizadas por diferentes tiempos de delay de la señal que llega en este punto el retardo que le damos porque el retardo según el diagrama de ojo obtuvimos que el retardo necesario para darle tenía un valor de en un valor de 0,00000015 que este era el valor recomendado para que el ojo estuviera centrado y funcionara perfectamente o mejor dicho de mejor manera el sistema entonces se probó para ese valor y para un valor de 0,000025 y aquí vemos el cambio que se está dando entonces a medida que este valor aumenta la cantidad de bits perdido está disminuyendo como se puede observar aquí en la comparación de ambas gráficas listo estas serían las gráficas de ver que nos ayudan a ver que tal es esta relación y aquí podemos verla numéricamente entonces ya con esto terminaríamos de abordar la temática correspondiente a este video muchísimas gracias gracias